¿Qué tal todos? Bienvenidos a Marsella, en el sur de Francia, en el velodrón para un gran partido. Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kempe. No estamos compartiendo micrófonos porque él tiene el suyo, tengo el mío. ¿Cuántos días sin fútbol no estuvimos pensando en ver el día de hoy, el día en el que arranca una nueva temporada? ¿Y será Marito de esos partidos que se quedan guardados en la memoria? Bueno, mirá Fernando, con lo bien que han hecho la temporada pasada, me parece que estos dos equipos al final van a transformar este partido en un clásico. Porque la verdad que son muy, muy parejitos. Buena recuperación en zona de peligro. ¡Embapé! ¡Embapé! Termina siendo una atajada casi de rutina por el arquero. Coman. Francia favorecida con la ley de la ventaja. Peloto desviado, se viene el tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. En Cuncu. El esférico para Ben Yedder. ¡Ben Yedder! ¡Deu Hernández! ¡Guarda que te puede ser la acción defensiva del día! Ya estamos por comenzar el partido. Nadie quita la mirada de encima a Kylian Mbappé. No todos la meten como este, ¿eh? Cuidadito que es un goleador que donde pone la mira, ahí va la pelota. Jules Koundé. Ben Yedder filtrando el balón. ¡Atento, la recibe bien! ¡Gol! ¡Correcto se abrió el marcador! Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Se ha metido en la línea de pase Kante. Con lo mal parada que fue esta defensa. ¡Se ha acabado de perder mano a mano increíble! ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. En Cuncu. Ha ganado la pelota Varane. Ben Yedder. ¡Mbappé! Se saca la pelota de encima. Ben Yedder. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Sorprendente y preciso córner de Mbappé. ¡Se termina el peligro con esto! Griezmann. En Cuncu. Coman. Buen cintro. Y la jugada termina ahí. Coman. En Cuncu. El esférico de Mbappé. Este es Hugo Lloris, el de los reflejos mágicos. Va la pelota desde el córner a la olla. Formidable la atajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Han logrado despejar el peligro. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Bien salvado el balón. Teo Hernández. Esa pelota casi llega a mala recepción. Vamos al lateral. Canté. Griezmann que lo recibe. Coman. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. En Cuncu. Ojo, tinto. Puede haber daño acá. Enorme la atajada. La pelota se va lejos. Avanza sin parar. Maravillosa como lo tapa. Se puede venir la contra. Ojo. Trabajo en conjunto. Genera una buena oportunidad. Me parece que le ha ganado la ansiedad en este afuera de juego. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Francia ha perdido el balón. Francia ha perdido el balón. Y después de la entrada, la pelota lateral. Justo les ha quedado la pelota. Se ha metido en la línea de pase, Canté. Qué buena moncha metiste. Mira qué bombón que le acaban de sacar, por favor. La posición adelantada, que no le está buena jugada. Mbappé. Era buena, fallaron en lo más importante. No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Coman. Ahí le queda Canté. Mbappé. Grinman la tiene buena para el principito. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, en este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Tienen que tener cuidado de no perder la pelota. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Grinman. Atajado bien este pésimo centro. Mbappé. Gran bloqueo. Rafa Varane. Canté. Sí viene el cuadro francés y esta es buena. A ver cómo lo termina Mbappé. ¡Gol! ¡Mbappé! Nadie puede parar a este chico cuando es con Foyer Kylian. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Benyeder. ¡Mbappé la regaló! ¡Mirá acá por cuidar la pelota este muchacho! Pero ya su hermana la quiere tanto. Benyeder. ¡La lleva el principito! ¡Greman! Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. ¡Mbappé! ¡Ojo atentos! Puede haber daño acá. ¡Epectacular traslado! ¡Esa pelota se va por el costado y lateral! ¡Presnel Quimpenbe! Antoine Griezmann. Se viene en serio Kylian Mbappé. Ya se metió en campo de contrario. Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito. ¡Amarilla para Francia, Marito! No tenía otra escapatoria y lo amonestaron. Tiro libre le pegó con el diario nomás. ¡Griezmann! ¡Le pegaste horrible, papá! ¡Qué feo le diste a esa pelota! ¡Espantoso! ¡Espantoso! Coman. Ben Yedder filtrando el balón. Gran instinto sin el resultado que esperaban. ¡Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche! No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Ese es Griezmann! ¡Excelente el quite! Se va a jugar un minuto más en este compromiso. En Cuncu. Pase filtrado. Algunos llegaran a decir que le han tirado un peluche apenas. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45 o 2 a 0 por ahora. Le está saliendo un partido redondito a este jugador. ¿Y cómo podía ser que no? Tantas veces que lo he intentado. Nos ponemos las pilas con los franceses que reanudan el partido. Tantas veces que se terminen el partido en el partido. ¡Es Tantas veces que se terminen el partido in vivo! ¡Qué es! ¡Tapa y orice! ¡Ojo! Hermosa barrida Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Mal van las cosas En un equipo de fútbol con la mano Pueden entregar bien una pelota Acá tiene chance si tiene el centro Impresionante atacado de Lloris Que frustra el rival No es bueno ni mucho menos La gran oportunidad que se pierde No se repetirá Avanza revolucionado el conjunto francés Le están abriendo una venida Mirá como llega a interceptar este muchacho justo a tiempo En Cuncu Ahí está Griezmann En Bopé Le va a pegar en Bopé Gran tapado del arquero ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Ahí va despejando Francia a jugar al fútbol con las manos Pelota perdida por Kingsley Coman Griezmann Ben Yedder Ben Yedder Cualquier lugar es peligroso si le tiene Griezmann Este chico vio a Perfumo jugar alguna vez Ahí la tiene Griezmann Ahí va con opciones de pase Griezmann Coman Señoras y señores termina el ataque Buen pase Atento por acá puede haber peligro Ahí se viene Bopé Peligrosísimo Tiro libre Asume Mucho riesgo en esa entrada El guardameta que abaraza el balón Excelente pase filtrado La lleva el Principito Pero la defensa detiene bien el avance Ya lo hemos dicho, Madito es bárbaro Cuando un técnico llega afuera de su campo A presionar al rival Sí, pero hay que ver Cuántos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores Han recuperado la pelota y en zona de ataque Si lo meten remontan Y ahora es un mago en el arco Esta es Anón Nota y el arquero que le regalen un GPS que se perdió Así está en la cosa, señoras y señores Dos a uno Teo Hernández En Cuncu El esférico para Ben Yedder Francia ha perdido el balón ¡Epa! Fase adelante le dijeron Estaba para agretar el gol Ahora agretan todos el romper de Lloris Va la pelota desde el córner a la olla Tenía locación grande para hacer algo interesante Termina en saque de arco Vamos a tener que salir desde el costado No pudo ser este pase Excelente movimiento dejó limpiamente sin valor al rival Coman Ben Yedder con ella Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar a alguno libre Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí Son tan importantes como el goleador Ahí lo tienen Hugo Lloris en toda su expresión Bien con el córner Mbappé Impidiendo que pase la bocha Le puede dar el arquero que apenas se la acompaña con la mirada Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez Coman En Cuncu Pelota con Kanté Ben Yedder Todos encolumnados detrás de Griezmann Acá no falla Era más difícil errarlo que convertirlo Mucho gol Pero por ahora nadie se saca ventaja Francia no la tiene ya La verdad Fernando Que me está encantando este partido Nos están regalando Un ida y vuelta impresionante Ha habido goles Y quieren romper el empate Sigue ganando terreno con la pelota El árbitro que corta el juego Hay tiro libre para Francia Ahí va el toque en corto Ahí pasa la pelota Otra vez a jugarla desde el córner Decide jugar en corto el córner Busca la pelota pasada Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Francia quiere aprovechar la oportunidad Por el costado Y han perdido la pelota ahora En Cuncu Griezmann que lo recibe Ese jugador estaba adelantadísimo Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos de partido Ben Yedder Llega a sacarle la pelota Pero sigue perdida Ese es Griezmann En Cuncu Ahí está Kinsley Coman Avanza Coman nomás Y se viene Coman Y esta puede estar buena El árbitro que da la ventaja Para la selección de Francia El partido que sigue empatado Pero siguen construyendo bien el juego Si lo clavan lo ganan Es bueno el ganar Que nos sigue el juego Gol Cae el gol Que nos está dando una lección Nunca Pero nunca Y quedarse por vencidos 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Qué manera de apretar esa afición Está de a poco desde la grada Impulsando para igualar el marcador Y sí señores Si con esta ayuda Que le está dando el público En un empate en el partido Ya veremos Qué hacemos Buena posibilidad Para una contra ahora ¡Vente de él! ¡Era buena la junta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mucho tiempo no le está quedando el conjunto francés para tratar de igualar esta historia. Maravillosa acción defensiva. Y viene el zapatazo pero se va fuera. Jules Koundé. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Hubo peligro pero asegura bien en portería. Conte. Ahí recibe Koundé. Mbappé. Señoras y señores termina el ataque. Tienen la bocha y se van volando. Con esto lo liquida. Y está. Y como si no fuera suficiente. Y dejan todavía más clara su superioridad. Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. El peligro hasta ahí llegó. Ben Yedder. Musa Diaby. Coman. Buena la entrada pero la pelota sigue ahí. En Cuncu. Francia quiere aprovechar la oportunidad por el costado. Se viene el bombazo. Ojo que la pelota sigue con vida. Engolo Koundé. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo. Pero ojalá que hubiera ido adentro. Y ahora es pelota de ellos. Filtraron el balón. Y la jugada que termina saliendo mal. Y ahora se van a lanzar desenfrenados. El ataque a la contra. Es duro que pelean por el balón. Llegan muy bien a reventar la final del partido. Y está claro que no es un buen desenlace para los locales. ¿Qué se puede decir por eso? La verdad que los desaciertos en la defensa y en la zona de medio fueron espantosas. Ojo terminaron con la diferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!